La verdad que un partido al principio, los primeros minutos trabados, nos encontramos el gol nosotros y empezamos a agarrar confianza, empezamos a agarrar la pelota, yo creo que este equipo cuando se propone a jugar por abajo, lo hace muy bien, practicamos la semana esa, lo que nos pide José Lo, y yo creo que vamos a ir por el objetivo, ya estamos con la diferencia para ir allá a jugarlo, tenemos que salir igual que acá, a ganar el partido contra ellos. ¿Cree que está cerrada la serie ya? Y sacamos una metezca importante, no tenemos que relajarnos porque esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa, así que vamos a ir con el cuchillo entre los dientes para sacar los tres puntos. Qué importante fue que, bueno, para ellos mala suerte, que erren esos 20 minutos que ustedes no entraron en partido, pero después ustedes volvieron a encontrar su fútbol y fueron ampliamente mejor que ellos. ¿Qué vos pensás sobre eso? Bueno, la verdad que sí, como dijiste vos también en los 20 minutos nos costó un poquito, encontramos el gol, pero como te digo, nosotros en la semana trabajamos a jugar por el piso, no tirar pelotazos, como he escuchado otros rivales que han dicho que jugamos solo el pelotazo, y no es así, intentamos jugar por abajo, así que yo creo que este equipo está para más. Qué importante es para vos volar los dos goles, ¿no? Sí, la verdad que en la persona es muy linda para mí, ¿no? Muy importante para agarrar más confianza y bueno, yo creo que sirve para ayudar al equipo también. Gracias. 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 Gracias.